¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos un día más a Hot Tags, Santiago Tomasi, y hoy en el Racing Live vamos a hablar una vez más de la carrera del único luchador que lo ha ganado todo en menos de un año. Ha sido campeón olímpico y se ha recuperado de una difícil adicción a las drogas y el alcohol. Me refiero, evidentemente, a Curtin. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en arroba JOTTAG y regate. Repito, arroba JOTTAG y regate. Y es que hablar de Curtin ya les habla posiblemente de uno de los mejores luchadores de la historia y de uno de los que más rápido creció dentro del negocio. En solo un año, desde su debut en WWF, ya había sido campeón de todo tipo, se había establecido como un main eventer y podía ya provocar un vídeo sobre su personaje ahora en el Racing Live. Pero es que desde 2001 su carrera ha ido dando saltos y ha cambiado cada año. Fue estrella en WWF. Fue la cara de SmackDown durante sus inicios. Fue el primer Grand Racer que decidió marcharse a la compañía debido a que estaba cansado de un culinario. Lo cual posteriormente llevaría al crecimiento de TNA. En TNA tendría su mayor cantidad de años. Perdería a su esposa. Que haría una espinada autodestructiva. Tendría sus mejores combates de su carrera. Estaría cerca de perder absolutamente todo. Resultaría de sus cenizas. Volvería a ser campeón en TNA. Volvería a WWE. Tendría un último momento de la compañía. Estaría en los dos Hall of Fame. Y es que 21 años en el negocio, que no son tantos. Y han dado muchísimo de sí. Han hecho que se convierta en un héroe, en un villano, en un héroe otra vez. Y toda la capa de grises que hay entre ambas posiciones. Pero vayamos al principio. Y es que Kurt Steven Angel nació el 9 de diciembre de 1968 en Pensilvania. Su infancia la verdad es que no fue para nada sencilla. Y es que su padre falleció en un accidente a los 16 años. Cuando él ya era una estrella local de wrestling. Con 20 años sale campeón de Estados Unidos en estilo libre. Y está decidido a trabajar para conseguir el oro olímpico en casa en Atlanta 96. Lo que pasó fue un drama. ¿Por qué? En enero su entrenador fue asesinado en uno de los crímenes más sorprendentes de la historia. Justo antes de Atlanta 96. Y se partió el cuello durante los trials. Por tanto parecía que no iba a llegar a las olimpiadas. No obstante Angel decidió que se iba a pelear. Que iba a competir. Y consiguió el oro de forma sorpresiva en la final con el cuello roto. Algo que durante su carrera como wrestler sería muy usado. Es cierto que de esta época generaría cierta adicción a los calmantes. Que luego se le reproduciría. Ese mismo año y por culpa de St. Douglas. Iría a Isidabu. Para el evento donde crucificaron a Sandman. Tuvo una entrevista. Tuvo unos comentarios en un combate. Pero después de ver la crucifixión. Exitó Isidabu. Y usted no se usara su imagen. Que no se usara absolutamente nada suyo. Y que no tenía ningún interés en el wrestling. Es más. Se burló bastante debido a que le hizo una oferta a WWF. Dijo que él no podía perder porque eso no era un negocio de verdad. Etcétera, etcétera. Y las cosas se enfriaron. Pero en el 98 el propio Kurt Angle se hizo fan de Raw y pidió un tryout. El tryout fue concedido y le firmaron un contrato por parte de Bismarck Mahon. Angle no tenía ninguna experiencia en el mundo del wrestling profesional. Por lo cual le mandaron al development de la compañía que en aquel momento estaba en el sur. No forliría el development sino que también tendría que trabajar en NWA. Por ejemplo participa en el 50 aniversario. El Battle Royale que hay con Stacia que también estaba en la empresa. Con Yedan Silva. Con Andrew Martin, es decir, con Test. En general está haciendo su trabajo. Está puseándose por empresas pequeñas. Gana algún título de empresa menor. Pero en el 99 subido al minúsculo. Primero participa en múltiples combates de Dark. Es decir, Dark Matches. No están mal. Están interesantes. Kurt poco a poco va desarrollando su personaje. Y es un atleta real. Un atleta basado en el runner americano. En que tiene que ser fuerte. E íntegro. Valiente. Etcétera. Etcétera. El tema es que estamos en la actitud. Por tanto ese personaje iba a ser claramente heel. Efectivamente fue heel. Su debut se producirá en una 100 pay per view. Se producirá en Super Bowl Series 1999 ganando a Stacia. En cadena múltiples victorias. Consigue derrotar a Steve Balakman en Armageddon. Pero Real Rumble 2000 es destruido por tal. Este combate lo volveremos a repasar el domingo. Porque creo que dentro del what if que quiero hacer es importante. Ya que Taz en un doble doble es muy infravalorado. Por desgracia. Pero este combate hubiera podido cambiar muchas cosas. A pesar de esa dura derrota. El tren de Angel. El tren del hype no fracasaría. Y es que dos semanas después conquista el título europeo frente a Valbenz. En No Way Out 2000 se transforma en doble campeón. En el primer campeón. Bueno, el segundo. Perdón. Que ya estaba Dillow Brown. Eurocontinental. No es extraño que un luchador conquiste esos títulos rápido en su carrera. Son títulos del mid-card. Pero lo habitual es que luego sí pasa un segundo plano. No obstante, el caso de Kurt Angle se van tú. Primero se unió a Edge y Christian. Formando un stable que fue realmente divertido. Realmente gracioso. Y a pesar de que en backlas pierde ante Big Show. Dos meses después conquista King of the Ring. Ganando a Chris Jericho, Crash Hole y Eric Kissy en ese pay per view. En fully loaded pierde ante Taker. Lo cual puede ser una demostración de que va a bajar la órbita titular. Pero entra en rivalidad con Triple H. En un tiengulo amoroso con Stephanie McMahon. Bastante cutie. Dentro de este enfrentamiento. Angel tiene su primera gran oportunidad por el título mundial. En San Marisland 2000. No lo consigue. Pierde la rivalidad con Triple H. Batch and Forgiven. Se engancha con Stone Cold Steve Austin a la vuelta de este a la compañía. Pero por sorpresa, No Mercy gana el título mundial por primera vez. En menos de un año de su debut. 11 meses solo después. Su reinado era el de un cobarde. El de un luchador que hablaba mucho de ser íntegro. Pero en realidad se asustaba. Aunque venía un oponente. Por ejemplo, en su de los series contra Taker. Gana por Twin Magic. En Armageddon sobreviva el 6-pack en Hell in a Cell de Milagro. En el Rumble sobreviva Triple H también con mucha suerte. Pero finalmente en No Way Out. Frente a The Rock no puede. Acabando de ser su primer reinado mundial justo antes de Brasil Meni. Este combate que hubiera podido llevarle al Main Event. Lo que hace es que se enfrenta a Clive Benoit. Una rivalidad muy divertida. Donde vamos a enfrentar en Backlash. En Insurrection. En Jack Benday. Y en Raul. La verdad es que acaba ganando a la rivalidad Angel. Pero son combates de muchísimo nivel. Tras ello entra en rivalidad con Shane McMahon. Debido a que Shane le ha traicionado. Bueno. ¿A qué me refiero con le ha traicionado? A que los luchadores de WWE están atacando constantemente a Kurt. Lo cual provoca que esté molesto. Lo cual nos lleva al enfrentamiento entre ambos en King of the Ring. Un enfrentamiento en una street fight. Que es un verdadero combatazo. Que viene precedido de Angel en el King of the Ring. Peleando ante Christian. Y Amtech perdiendo la final 30 años. Angel se ve uno de los líderes del Team WWF. Pasa a ser fake. Debido a que apoya a su empresa. Y consigue ganar el título WWE. Frente a Booker T. Para perderlo una semana después. Y es el primer rival. Y el grande. De Austin. Le gana por descalificación en SummerSlam. Y tras ello ocurren los hechos del 11S. Por ello. En Unforgiven 2001. Y en casa. Conquista por segunda vez el título WWF. Convirtiéndose en una absoluta leyenda. Convirtiéndose en el gran héroe americano. Hasta aquí todo está bien. Evidentemente dos semanas después pierde el título. Y Angel gana el título de Estados Unidos. Derrotando a Reino. Pero pasa a ser heel. Tradiciona a WWF. Y se une a WWF. Pierde título USA. Frente a Edge. Y en su Xbox Series. Vuelve a tradicionar a WWF. Vuelve a formar parte de The Lions. Perdón, The Lions no. De WWF. Y eso le convierte en el gran héroe americano. Una vez más. Que salía face. Pero no. Es heel. ¿Por qué? Porque salía con Vince McMahon. Esto de ser heel. Le lleva a pelear. Por ser el primer And Disputed Champion. No lo consigue. Al que hay frente a Austin en seis finales. Y pasa a un segundo plano. En el Rumble está a punto de ganar. Pero Triple H se le consigue eliminar. Y aunque gana su oportunidad titular en No Way Out. La pierde la noche siguiente. Con victoria para Triple H. Angel pasa por tanto al main event. Entra una rivalidad secundaria con Kane. Al cual derrota con facilidad en resolver el 18. Tras ello se ha enviado a SmackDown. Y aquí en SmackDown. Es donde pasa a ser la cara de la marca. Y donde pasa a ser un gran, gran, gran héroe para los fans del resto. Y es que en SmackDown se transformará prácticamente en una leyenda. ¿Por qué se transformará en una leyenda? Porque City tiene una rivalidad con Edge. Donde acaba en Jetsvenday perdiendo en un Head to Head. Que lo hace raparse. Hasta aquí todo normal. Hasta aquí lo conocido. Pero es que tras ello. Hace los retos al viento. Lo cual provoca que salga John Cena. Al cual derrota. Pelea contra The Rock por el título mundial. No lo consigue. Derrota a Mysterio en SummerSlam. Hasta aquí guay. En Unforgeben pierde contra Benoit. Y generan aquí el inicio del Big Six. El Big Six son los seis luchadores de la división TAG. Es decir, Eddie Chavo, Edge y Mysterio. Y Benoit y Angel que llevaban el peso dentro del ring de la marca. Ambos discuten de forma constante. Benoit y Angel. Pero se coronan como campeones en New Mercy. En posiblemente uno de los mejores combates TAG de la historia de la compañía. Y lo digo muy en serio. Aguantarán los títulos solo dos semanas. Antes de perderlos en el SmackDown frente a Mysterio y Edge. El TAG duraría hasta en Armageddon. Pero en Armageddon lo que ocurre es que. Con ayuda de Lesnar. Angel se corona como campeón de WWE por tercera vez. Gracias a ello se forma Team Angel. Con Angel. Con Haas. Con Benjamin. Con Heyman como manager. Kurt detiene el título frente a Vanuval en Rumble. No obstante en la sanidad 19 pierde frente a Lesnar. Esta derrota frente a Lesnar es Sigurd Nesu. Tiene Star Press. Que tiene que tomar un parón para recuperarse de sus lesiones en el cuello. Y volverá en junio como Face. Conquistando una vez más el título en su venganza. Angel entra en rivalidad con Lesnar. Después de que está de traicionarse. Angel sale victorioso al Saban Slam. Pero no lo hace de la Iron Man de 60 minutos de SmackDown. En No Mercy ganaría a John Cena. Es decir. Él junto a otros luchadores ganaría al Team Lesnar. Y sale con Eddie Guerrero. Hasta que se corona este como campeón. Momento en el cual traiciona a Eddie y pasa a ser Gil. Ambos pelearán en WrestleMania 20. Con victoria para Eddie. Y Angel que tiene que volver a parar por problemas en el cuello. Aquí se vuelve cada vez más adicto a los calmantes. Empieza a tener problemas de salud. Y pasa a ser Jim de SmackDown debido a su lesión. Siempre yendo en contra de Eddie. Provocando que pierda el título contra nuestro amigo JBL. Pero en julio es despedido. Como ya era el mal ayer debido a que no está lesionado. Y vuelve como un chaval. Gana frente a Eddie. Esa rivalidad. Pierde frente a Big Show en No Mercy. Y en su viral serie de 2004. También gana. Luego tiene el drama con Daniel Puder. Que lo resumo rápidamente. Puder es un participante de Toff and Off. Toff hace una especie de exhibición de wrestling. Y intenta partirle el brazo a Kurt Angle. Kurt Angle evidentemente está enfurecido como es hoy. Lo más interesante. No obstante viene el enrame de 2005. Cuando Shawn Michaels le elimina rápidamente. Y esto nos lleva a una rivalidad entre ellos. El enfrentamiento es en WrestleMania 21. Otro de los combates del año. Tercer año consecutivo que Angel tiene. O el combate del año. O uno de los combates del año. Dando que ambos son la hostia. No obstante. Su puso en el manto de una cava. Además tiene una rivalidad bastante triste con Booker T al final. Haciendo un intento de violación sobre Sarmel. Muy muy turbio todo. Y es enviado a Raúl. Allí entra en rivalidad con Eugene. Una mierda. Gana su una de las dos de vuelta al menos. Pero bueno. Jajalo el saludos. Es incapaz de ganar a Sina con el título. Y proclamarse campeón mundial. Es más. Pelea en el Elimination Chamber. De New York Revolución. Pero WWE ve que en Raúl no está fino. Así que le traen a SmackDown por sorpresa. A una Battle Royale. Y gana el título World Heavyweight. La primera vez en su carrera que gana el World Heavyweight. Técnicamente la segunda vez que gana este título. El Big Belt. Pases el face por el camino. Pelea frente a Taker en No Way Out. Combatazo que acaba con un final dudoso. Pero en WrestleMania. 30 Reyes Misterios pierde. Angel sería enviado a ECW. Donde pelea con Randy Orton. Primero en Wynne de Sten. Y luego en Pay Per View siguiente. Ganando Randy. Y finalmente en Agosto salta la sorpresa. Y es que pide su marcha. ¿Por qué? Lesiones. Calendario. Y que la iniciativa a Ulyunosa. Tiene un último combate con Shabu. Que acaba en No Contest. Y la sorpresa salta cuando aparece el TNA. Y es que es el primer luchador del top 10 de la empresa. Que se marcha a otra con contrato vigente. Y por tema de Kansan. Su marcha a TNA es un sorpresón. Entra directamente en la entrevista con Samoa Joe. Ayuda a Sting a ganar el título mundial. Pero el gran combate de Angel. El primero además que tiene en la compañía. Es frente a Samoa Joe. En Genesis 2006. Rompiendo el invicto. Angel pierde contra Joe. En Tapping Point. Pero en Final Resolution le derrota. No obstante la oportunidad de ganar el título mundial. Frente a Christian la pierde por Tonko. Angel sigue siendo parte del MN20 TNA. Y en Sacrifice se corona como campeón de NWA. ¿O no? Me explico. En Sacrifice lo que ocurre es que. Justo la noche anterior. Bueno las horas antes. Se confirma que NWA le quita el reconocimiento del título a Christian. Debido a que Christian se ha negado a defender el título en Life Aids. Por tanto no hay campeón. Aún así Angel gana ese combate. Y se corona como un World Heavyweight. Sin NWA. Que luego ocurre que ese reinado no es reconocido por NWA. Tampoco por TNA. Así que el título aparece. El título ya de TNA. El cual se conquistará. Y se ganará por primera vez en el Islami Versailles. En un King of the Mountain. Que evidentemente gana a él. Gana a Angel. Aunque pasa a ser Gil debido a que ataca a Samoa Joe. Angel también se corona como campeón EWGP. El third belt en este caso. Tras derrotar a Lesnar. Debido a que Lesnar no quería perder contra ningún luchador japonés. Pero contra Angel acepta. También se corona como campeón tag. Tras ganar en victoria rota a Trimcidi. Y el título de la X Division. Debido a que tiene un combate con Samoa Joe. De Winner Takes All. En Half Justice. El cual gana Angel. Es por tanto la primera vez que es ganador de la Tipe Corona. En WWE y en TNA. Usar a su esposa en esta storyline. Ya veríamos por qué es irónico. En Offerender. Pierde el título de la X Division. Y el tag. Pero en el mundial. Primero ante Jelizal. Luego el tag también en un combate. Pero. En Bound for Glory. Finalmente sí que pierde el título frente a Sting. Solo para recuperarlo la semana siguiente. Angel dominaría la escena titular durante varios meses. Ganando a Christian Cage en dos ocasiones. Lo cual tiene sentido. Pero en febrero. Finalmente pierde el título de AWGP. Frente a Nakamura. Y contra Samoa Joe. En half. Angel desaparece dos meses. Pone a lesión en cuello. Y su esposa se acercaba a Jelizal. ¿A qué me refiero con su esposa se acercaba a Jarrett? Le iba a dejar para casarse con Jeff. Todo esto con Kurt Angel teniendo problemas graves de alcohol. Siendo detenido por ello. Y conduciendo borracho. Y con musos calantes. A su vuelta ataca a AJ Styles. Con lo cual tiene rivalidades de Universal y en Hard Justice. Perdiendo ambos combates. Empieza un feudo posteriormente con Jeff Jarrett. El con lo cual pierde Monfort Glory. Aún así crea Main Event Mafia. Lo cual siempre está guay. Porque Main Event Mafia mola mucho. Con Booker T. Sting Kevin Nash. Y la semana siguiente Sting. Angel derrotaría a Beast. Arraino también. Pero cuando pelea con Jarrett. Le gana a Angel. No obstante. M.A.M. Empieza a su fin. Pelando contra Sting de forma constante. También viaja a Japón para enfrentarse a Tanahashi. Su último combate para New Japan. Y en Slum Diversary 2009. Angel. El natural king of the mountain. Consigue el título mundial. Echa Sting del Stable. Intruza a Mojo. Pero tras tres meses como campeón. Styles. Le ganaría el título. El No Surrender. Tras ello. Se va un poco de Main Event Mafia. Tras ganar a Matt Morgan. Porque dice que su objetivo es dar. Un push a los jóvenes. Por tanto se convierte en face. Entra en rivalidad con Desmond Wolf. Al cual gana en Turning Point y en Final Resolution. En Genesis opta por el título mundial. Pero pierde frente a Styles. Debido a que Styles se ha unido a Rick Flair. Y ahora es he. Entra en rivalidad con Mr. Anderson. De otro tanto en Destination Exit y en Lockdown. Pero trasero se toma un descanso por lesiones. Vuelve a la compañía. Ganando a Amazing Retreat y a Tarian. Tiene un empate con Hardy en No Surrender. El objetivo de pelear por el título. Y en Man for Glory no lo conquista. Angel se va a retirar. Pero Jarrett se lo impide. ¿Por qué? Porque es una rivalidad. En esa rivalidad lo que se basa todo es que en los últimos años. Karen Jarrett era Karen Angel. Básicamente lo ha abandonado para casarse con Jeff Jarrett. Si es la actual esposa de Jeff Jarrett. Tiene una rivalidad con Genesis donde gana Jarrett. Gana también Against the Lodge. Obligándola a ir con Karen al altar. Y ocurre lo mismo en Lockdown. No obstante el Sacrifice junto a Chyna se venga de Jarrett. No obstante renueva tres años por TNA. Y son sus peores años. Se vuelve más alcohólico. Es detenido dos veces este mismo año. Se une a Immortal donde aunque gane el título en Hardcore Justice. Se ve muy muy mal de salud. Siendo Gil por cierto a lo único que es Immortal. Kurt quiere matar a los jóvenes. Y lo hace poco a poco. Pero por sorpresa pierde el título frente a James Stone. Dashiell tiene que volver a marcharse. Vuelve. Entra en rivalidad con Storm. Y te cambia victorias con James saliendo por encima. Lo cual era lógico. Su próximo enfrentamiento son Hardy Style. Ganando al segundo en Sacrifice. Comerándose campeón tag junto a Alien Slam University. Para perder el título antes de acabar el mes. Joe pelea. Perdón. Angel pelearía en las Bone for Glory Series. Pero cae contra Hardy en el último combate prácticamente a la noche. Angel estaría en rivalidad por los Pyrostag. Hasta que pierde con Hardy. Y es atacado por Aces and Aids. Lo cual provoca un enfrentamiento con ellos. Que será prácticamente su última gran rivalidad en TNA. O al menos su última gran rivalidad como luchador a tiempo completo. Angel entra en esta rivalidad. Intentando desmascarar a los miembros de Aces and Aids. Se le confirma como Hall of Fame de TNA. Pero él se niega. Debido a que no está preparado aún. Va a ser parte de New Main Event Mafia. Pero en agosto tiene que parar porque tiene que entrar. En rehabilitación se la paga WWE. Y entra por alcoholismo y drogas. Vuelve en octubre para pelear con Robby Root. De cual se burla de él por eso del Hall of Fame. Es incapaz de ganarle. La rivalidad acaba en Genesis con Angel ganando el combate. Y tras ello quiere entrar en el Hall of Fame. Pero Aces 3 le ataca. Le destroza las rodillas. Y es considerado como el director de operaciones de TNA. En esta época lo que ocurrió es que Angel quería volver a WWE. Pero la empresa se lo negó. ¿Por qué? Porque le querían a tiempo completo. Evidentemente Kurt Angel y una polla. Quería a tiempo completo. Ya tenía una edad. Ya tenía un cansancio. No era lógico para él. Por tanto lo que hace es que se mantiene en TNA. Tiene sus últimos combates. Gana por sorpresa el título frente a Lashley. Lo pierde finalmente contra AC3. Hiciene un tour final. Perdido contra Galway. Peleando contra Lashley. Y marchamos. En 2017 se informa de que WWE le va a introducir al Salón de la Fama. Así lo hace. Le coloca como GM de Raw. Pelea su primer combate en TLC debido a la enfermedad de Roman Reigns. Hay un food poisoning. Todo el mundo se pone malo. Y él participa como miembros de SHIN. Bastante divertido. Angel pelea en WrestleMania frente a Stephanie McMahon en TPLH junto a Rousey. Gana el combate. Es desposito de su puesto. Ya no está como GM al manager debido a Baron Corbin. Pelea en Rumble. No lo gana. Tiene un tour de despedida. Y se confirma que su última pelea será en la semana 35 frente a Corbin. Contra el cual pierde. Tras ello pasa a ser productor. Donde trabajará tras las cámaras. Trabajando pues hasta 2020 en la empresa. En 2020 es despedido. Y luego le intentaron firmar de vuelta. Le intentaron renovar como manager de Matt Riddle. Pero él dijo que Matt Riddle no necesitaba managers. Y que él no estaba interesado ahora mismo en volver. ¿Qué ocurre con Kurt Angelo? ¿Qué es lo que tenemos que saber de Kurt Angelo? Kurt Angelo siempre va a ser una leyenda. Y Kurt Angelo es un luchador de muchísimo talento. ¿Por qué es un luchador de muchísimo talento? Porque técnicamente dentro del ring es perfecto. Es decir, cualquiera que haya visto cualquier combate. Kurt Angelo sabe que Kurt Angelo es top 3 posiblemente de luchadores de toda la historia. Lo cual implica ya el nivel del que ahora estoy hablando. Pero no es solo que Kurt Angelo sea muy bueno. Que lo es. Es que Kurt Angelo cada combate que daba era una masterclass. Cada combate que daba era una demostración de que tenía todo el talento del mundo. Y lo mejor es que no lo hizo en su mejor momento. ¿A qué me refiero? A que los problemas de alcohol de Kurt Angelo no son problemas de... Bueno, ha tenido un pequeño problema. Kurt Angelo es una persona con gravísimos problemas de alcohol. Que está a punto de morir por ello. Que está al mundo de tener un problema bastante grave. Y de crecer. Así que os podéis imaginar el nivel. En general es un tío que no debería estar en el mundo del wrestling. Después de todo lo que le ocurrió. Está en el mundo del wrestling. Está compitiendo a nivel. Está haciendo un buen trabajo. Y eso es alucinante. Eso me parece que se merece mucho más respeto de lo que muchas veces se menciona. En general creo que es un luchador que todo el cariño que tiene se merece aún más. Y esto lo digo muy en serio. Creo que se merece aún más cariño del que ha recibido. Y creo sobre todo que su historia de superación. Su historia de cómo él, pues un poco, no va a decir que pierde la vida. Pero es que sí. Es decir, es que decir esto de pierde la vida está feo. Pero es que el wrestling casi le jode. Casi le jode la vida. Entonces creo que tener a Kurt Angelo aquí es un ejemplo también de cómo se puede salir y se puede crecer. Es cierto también que el wrestling le dio muchas cosas. Que él disfruta mucho. Y que él es un talento generacional. Que él no es alguien del cual vayamos a debatir dentro de unos años de... Pues era tan bueno. No, lo era. Ya está. No hay un debate sobre ello. Kurt siempre va a estar en nuestros corazones. Siempre existirá, eso sí, el debate y el comentario de qué fue mejor. Si él en WWE o él en TNA. Para mí, para mí, la verdad es que creo que es muy complicado saber si es el mejor o no. ¿Por qué? Es decir, si es mejor de un lado o otro. ¿Por qué? Porque para mí en TNA tiene tantos problemas personales que, y el booking es bastante bello, yo creo, que es verdad que empeora. Pero sus mejores combates son aquí. En cambio, en WWE tiene mucho más post-team, por así decirlo, mucho más nivel, mucha más importancia, mucho más... Se vende mucho mejor, pero tiene menos años de carrera y menos combates de nivel. Sobre todo porque está en la atitudera y al estar en la atitudera, pues ese nivel es inferior. No voy a decir que sea muy inferior, pero sí que es inferior dentro del ring. En general, creo que es interesante, en general creo que es muy chulo poder hacer esta review de su carrera y creo que Kurt Angel tiene talento para esto y para mucho más. Es una pena, fue retirada y como fue retirada con Baron Corbyn, eso ya lo sabéis todos. Creo que se merecía un final mejor, pero ya sabéis que mi McMahon no estaba muy contento con él. En general, esto ha sido todo. Para mí es un gran placer. Recordad que el viernes volverá a Cazum para realizar un show de la línea español. No, no estoy de coña, es así. El viernes veréis resiste en este canal. Y el domingo volveremos con otro one. Para mí ha sido un verdadero placer. Me despido y hasta la próxima.